saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo review más acerca de uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro de mis autos a escala y se trata en esta ocasión de un hot wheels ficticio y es un y es el que vamos a revisar en estos momentos será el tunet twin mill versión hot wheels bueno acá pueden verlo como yo ya le dije anteriormente este es el tunet twin mill y bueno recordemos que está basado en el twin mill original pero el twin mill original es más plano que éste precisamente de hecho está como una versión más simpática de este de este autito a escala propio de la marca hot wheels y bueno podemos ver que los colores que están presentes en este en este autito es el color azul un azul intenso con una raya de color negro con con bordes plateados podemos ver que posee dos motores en sus costados que son muy similares bueno podemos ver que son las llantas también son en cromado plateado al igual que los motores y los motores tienen dos escapes o tubo de escape o salida escape como quieran decirle y también tiene salida de escapes acá en la parte trasera bueno y podemos ver que el cristal de del parabrisas es transparente y hacia adentro se pueden ver los asientos de del conductor y del acompañante como ustedes pueden apreciar muy muy bonito y bueno no tiene luces simuladas de hecho las tiene pero no se nota mucho pero bueno podemos ver que las las cuatro ruedas de mi autito pueden girar libremente así que libremente puede moverse el auto y bueno bueno para recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca hot wheels a los fanáticos de otras marcas de otras marcas especialistas en autitos a escala también se lo recomiendo 100% y bueno este lo compré en un supermercado jumbo acá en santiago de chile me costó bien barato me costó como mil y tanto 1690 algo por ahí me ha costado y bueno y bueno con esto cierro este vídeo review recuerden por favor al ver esto de comentar de dar su me gusta también de suscribirse activar la alarma notificaciones y compartirlo como todos mis vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao